Se enfrentan nuevas responsabilidades, Macri y Scioli pretendían entenderse, llevarse bien, acordar situaciones, pero todo es mucho más conflictivo de lo que parece. Todo empezó con el tema de la basura. No fue sólo una reunión de gabinete, fue un gesto de provocación política de Macri. La tercera reunión de sus ministros la realizó en un renovado hospital Pedro Elizalde. Allí ratificó su decisión de priorizar la atención de los vecinos de la capital federal en todos los hospitales públicos. Aún cuando el INADI ya anunció que presentará un recurso de amparo o medida de no innovar contra esa decisión de los porteños. De ninguna manera creemos que esto excluya a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, aunque por supuesto nos parece importante que la provincia en este tiempo, a medida que vayamos implementando el sistema, pueda fortalecer su sistema de salud y de esa manera atenderlos en la provincia también, cosa que es necesaria. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios la patria y los otros... Atrás quedarán las palabras de compromiso en la asunción al cargo. La ciudad definirá planificación sobre miles de bonaerenses que cotidianamente se enferman en los basurales que inundan la provincia de Buenos Aires. Con relación a la problemática de residuos, iniciaremos de inmediato un programa integral de identificación, clausura y recuperación de espacio público en los basurales a cielo abierto de todo el territorio y reglamentaremos la ley de gestión integral de residuos sólidos urbanos de la provincia de Buenos Aires. Allí se inició el conflicto, cuando la provincia pidió controlar las 5.000 toneladas diarias de basura que arroja la capital detrás del Riachuelo y la General Paz. Los ministros de Macri comenzaron a definir que el sistema público de atención de la salud en la ciudad no debería ser esencialmente solidario con los bonaerenses, esos que exigen no comer entre la basura. Nos parece en principio una visión primaria, digamos, sin mucha profundidad. Ahora esta reacción del gobierno de la ciudad nos parece que es atemporal, ¿no? Fue el jefe de Gabinete Buena Herencia, Alberto Pérez, quien advirtió que el conurbano dejará de recibir la basura de la capital si Macri no cumple con los planes de reducción de residuos establecidos en la llamada Basura Cero. Retomando el tema con la provincia de Buenos Aires, ¿va a haber un brindis de reconciliación con Scioli? ¿Hay algo previo? No, 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 no hay nada que reconciliarse. Hay un señor Pérez que dijo cosas desafortunadas y un poco fuera de lugar, pero nosotros está todo bien, estamos esperando reunirnos con los equipos técnicos para empezar a trabajar en forma coordinada todos los temas de capital y provincia. ¿Qué temas van a ser los que se trabajen coordinadamente? Hablaba antes, seguridad, transporte, basura, salud, educación, todo lo que es la agenda metropolitana. Bueno, feliz Navidad para todos. Bueno, las buenas intenciones de la campaña después se estrellan contra la realidad, que es muy dura, es muy compleja, es muy difícil de resolver, así que este tema seguramente va a tener nuevos capítulos de la relación entre Macri y Scioli, Scioli y Macri. Bueno, una historia totalmente distinta. Gracias.